Buenos días, teleauditorio de Hable Como Habla. Las asambleas informativas responden a lo siguiente. Desde hace más de dos meses, los empleados están trabajando sábado y domingo. Le hicieron la promesa de que les iban a pagar horas extra, pero no se las han pagado. Asimismo, han estado haciendo turnos y les han dicho a ellos que se los van a dar en tiempo compensatorio. Sin embargo, tampoco las autoridades han cumplido. Ante la falta de solución y el trabajar más por parte de los empleados del Alonso Suazo, el día de hoy, en breves instantes, inician las asambleas informativas. En breves instantes vamos a tener más información, más detalles con los autores de estas asambleas informativas en este centro de salud.